El jefe de control tributario de la alcaldía de Choluteca señaló que fue exitosa la recaudación de fondos por pagos de impuestos y otros, superando un 3% la meta propuesta de 80 millones de lempiras. Más de 80 millones de lempiras en lo que era permisos de operación y volúmenes de venta, de igual manera las nuevas actualizaciones que nos ayudaron bastante en lo que es bienes inmuebles, por lo tanto pudimos superar un poco la meta, tal vez un 3%, lo cual esto nos generó para poder compensar las deudas que tenía la municipalidad. Sí, claro que sí, en todo el año 2023, creo que llegamos a una meta casi de 102 millones de lempiras en lo que es recaudación de impuestos y esperamos que para el 2024 podamos llegar a los 130 millones de lempiras. Tercero hizo el llamado a la población morosa con los impuestos para que realicen un plan de pago y así no caer en multas o recargos. Sí, claro que sí, todavía seguimos con ellos, con ese trámite que empezamos a ejecutar creo que el mes de octubre, lo cual esto nos vino a ayudar mucho porque ya la gente se apersonó, ya cuando miraron los abogados, lo cual le pedimos que no dejen esto para el 2024. Por lo tanto, las personas que ya tienen dos requerimientos que les ha llegado, créanme, cuando ya tengan dos requerimientos, el tercero ya va a llegar el abogado donde ellos. Entonces eviten, que eviten, que llegue el abogado, verdad, que vengan a hacer un plan de pago para evitar una morosidad el día de mañana que no puedan pagarla. ¿Se han realizado estos planes de pago como esta opción que ustedes han vendido? Sí, claro que sí, tenemos un sinnúmero de planes de pago, ahorita casi un total de contribuyentes, casi de 800 contribuyentes han venido a firmar sus planes de pago, lo cual eso nos ha generado una muy buena cantidad de dinero mensualmente, casi hablamos de bienes y muelas, estamos recuperando 300, 400 mil lempiras mensuales de los planes de pago que hemos suscrito, verdad, con los contribuyentes, esto es muy bueno para la municipalidad ya que... Asimismo esperan que para el 2024 se apersonen a cancelar el permiso de operación.